Una ola de robos está complicando el día a día de los vecinos de este loteo ubicado en la autopista Rosario Santa Fe a la altura de Puerto General San Martín. Son 70 las familias que ya viven y 300 que están construyendo, sin embargo a muchos se les complica el seguir con la obra por los numerosos robos. Este es el predio de Tierra del Sueño, estamos en Puerto General San Martín y bueno, como verán estamos reunidos todos los vecinos por los fuertes hechos de inseguridad que estamos viviendo estos últimos tiempos. Los robos son constantes, hay robos donde se comenzó entrando a los obradores, haciendo violencia a los obradores, rompían un candado, se llevaban materiales, herramientas y ya en estos últimos periodos eso se incrementó y llegó al punto ya donde últimamente tuvimos un caso muy fuerte que amañataron a una mujer, a una señora mayor, la tuvieron ahí adentro, le robaron todas las cosas y bueno, ya es como que todo se está complicando cada vez más. En tu caso, ¿cuántas veces te robaron? En mi caso fueron siete veces, las tres últimas fueron las más violentas que ya me rompieron las puertas y se llevaron absolutamente todo lo que tenía. Los vecinos nos estamos cuidando porque las autoridades no nos dan muchas respuestas, la policía ha quedado prácticamente sin recursos para todo lo que es el predio que es muy grande y entre vecinos nos vamos cuidando. El intendente prometió un puesto fijo de lo que es la CPC, o sea la Guardia Urbana de Puerto, pero hasta ahora, o sea, eso pasó hace ya un mes la reunión, pero no tenemos respuesta. Piden mayor seguridad y que las autoridades cumplan con lo prometido en esa materia. A mí me robaron dos veces construyendo y el martes pasado ya viviendo acá en el loteo. ¿Estabas en el momento del robo? No, estábamos trabajando y nos avisaron de la alarma que habían entrado a casa. ¿Ya los tenían como fichados, podemos decir? Sí, digamos que sí, que ya conocen bastante el manejo del barrio, de todos los vecinos, digamos. ¿Se ven móviles policiales, algunos patrullando? Se ven, pero no frecuentemente. Por ejemplo, hoy hasta ahora no vimos ninguno. Y tenemos alarma, tenemos reja, tenemos todas las ventanas con celosía, pero nada. No, a ellos no les alcanza nada. ¿Y sí? ¿Quién les llevaron a esa mamá? Le golpearon la puerta y le dijeron que el hijo, la vida, el hijo es abogado.